Música Los criollos de caballo en la estrella Tiene sus inicios allá en el año 1926 Cuando el señor Ricardo Mató Comienza con pasión y entusiasmo La selección de yeguas del norte de Entre Ríos y Corrientes Que fenotípicamente cumplieran con el sello racial Y que por antecedentes verbales e históricos No hubieran tenido aporte de sangre no criollas En la actualidad Y logrado el objetivo de tener en sus crías Una gran funcionalidad Y con una muy correcta morfología El señor Ricardo Mató Meade Lleva adelante este legado tan importante Quien además se haya organizando Su vigésimo segundo remate anual Bueno, sí, llegamos al vigésimo segundo O sea, 22 remate anual Que cuando empecé a hacer esto Nunca pensé que iba a llegar a este número Pero bueno, se fueron acumulando Y van pasando los años Y bueno, gracias a Dios persistimos todavía Este es un año muy difícil Ya que la lluvia nos trató, el tiempo nos trató muy mal Sobre todo la preparación de los animales No tuvimos corrales Los verdeos que se hacen para dar de comer a los animales Recién están saliendo ahora, muy tarde Entonces prácticamente no se pudieron comer Así que un montón de dificultades Pero bueno, más o menos llegamos Creo que bastante bien Con un estado más que aceptable Así que vamos a volver a estar en la pista Háblenos de las yeguas Vamos a comenzar por este primer lote que estamos viendo Bueno, en yeguas hay realmente un lote excepcional este año Porque prácticamente la cabaña no se reservó Reservamos dos o tres yeguas nomás para nosotros Que comúnmente, realmente dejábamos unas 15, 20 Este año fueron tres creo Y todas las demás salen a venta Así que obviamente salen en los diferentes remates que hacemos Toda nuestra cabeza de hembras En esta oportunidad, en este remate Van a salir unas 32 yeguas Y bueno, gran parte las viste hoy Las filmaste acá Que te voy a comentar un poquito de los lotes que vieron En el primer lote vieron una yegua Zaina y dos coloradas La Zaina se llama La Tormenta Una yegua de tres años Es la primera generación de un padrillo Que trajimos en sociedad con la República Y Silvio Amateuchi Caballo de sangre chilena, muy lindo Se llama Sargentos Y bueno, esta es la primera generación La yegua es una muy linda potranca Tres años Muy moderna Con muy lindo frente, muy distinguida De buena costilla, en fin De buen largo Una buena potranca Después vimos una colorada La Metralleta Que es una hija de Gentil Gentil padrillo que nos está dando muy bien Fue tercer mejor padrillo de Palermo Y la otra es Ocarapéhuá Una hija del Vete Jaguar Que ya de Jaguar El Jaguar está cerca de 20 años Que nos ha dado innumerables premios Tanto de morfología como de función Y bueno, este año ya tenemos pocas hijas Porque no sirve mucha yegua Creo que en el remate salen Tres hijas de él Bueno, esta es una Una linda yegua Ese es el lote 1 El lote 2 Tenemos una gateada La polca paraguaya Que es la primera generación también De Facundo de Allarqueada Padrillo que trajimos de Brasil Que fue ganador del freno de oro inéditos En la república Ganó también la credenciadora de Pelegrini En la provincia de Buenos Aires En el freno Y fue freno de bronce un año Y cuarto en la otra oportunidad Así que un caballo con una función muy destacada Hijo del señuelo Que hablar de señuelo en Brasil Es una de las sangres más importantes que hay Y bueno, vamos a poner tres potrancas hijas del Facundo En el remate Así que para que la gente pueda elegir La segunda yegua de celote Es una gateada, la 311 Mi corriente es por A Que es una hija del Español El Español es un hijo del Aguaitando Sangre Facón El Español fue freno de plata En la Argentina Un caballo de mucho sello racial De muy buena función Y esta yegua es muy buena La tercera yegua que vimos en ese lote Es la Pimpolla Una hija gentil Una valla muy linda Con una gran madre Así que tres yeguas interesantes esas El tercer lote que vimos Está la Laguna Totora Una valla hija de pajarito Sobre madre jaguar Está la yajaca tucoquilla Una tostada muy linda Hija de jaguar En madre Aguaitando Todos los que son criollistas Y están escuchando el Pedrigue Que conocen Entonces no me detengo mucho A hablar de cada padrillo Y los que no conocen De cualquier manera Los catálogos van a estar publicados Y van a poder verlo Porque las actuaciones De los distintos padrillos Y de las distintas generaciones Que han producido Son muchas Como para estar relatándolo ahora Y la tercera Es la discusión Una gateada hija del KU Por A Un padrillo que estuvo compitiendo En la prueba aparte Muy bueno O sea que ahí tenemos Tres yeguas Muy interesantes A mí la tostada me gusta mucho También la valla Y la gateada del KU Diría que es uno De estos lotes de tres Que armamos acá Sin querer Salió uno de los lotes Más interesantes del remate En el cuarto término Vimos la Cumparsita Una gateada Que es montada Varias de estas yeguas Son montadas Me olvidé decirte Cada una Algunas son montadas Otras no Ahora te voy a ir diciendo La Cumparsita es montada Una hija de Gentil El que dijimos Fue tercer mejor padrillo de Palermo Después salió junto Con la Reliquia Que es una Español Y la Novia Que es una gateada Fogón Tres yeguas Bien interesantes Y muy buena estructura En el lote quinto Vimos la Calabaza Que es una hija de Pajarito Pajarito fue gran campeón de otoño Y cuarto mejor padrillo de FIC Caballo que ya está con 25 años Que está en su fin Digamos Pero que sigue reproduciendo Vimos una valla La Ranquel Que es una hija Del Chaque del Fogón Caballo nuestro Sangre Oporto Que nos ha dado muy bien En una madre Que vendimos El año que se hizo La FICA Acá en Buenos Aires Y fue precio récord De ese remate Una yegua Que se vendió muy bien De sangre chuchoca La cría de Eduardo Ballester La tercera yegua De esa camada Es otra hija Del Facundo Una obera Del Facundo De Asarqueada En la hechicera buena Que fue una yegua De rodeo nuestra De paleteada Una yegua muy buena Muy vaquera Y bueno Sacamos esa obera Que teóricamente Por Pedrigue No podría fallar Para la función Y para las vacas En el lote secto Sale la cautiva Una gateada Del Don Zenón Don Zenón Fue tres veces Subcampeón nacional De aparte Una yegua muy fuerte Esta la cautiva Con muy buen sello racial Después sale La 4405 Que es la Picantona Una hija del Fibroso Fibroso fue Tercer mejor padrillo De otoño Y completa el lote La Montañesa Que es una hija Del Alocado Alocado es afinado Y Kelola Afinado Tricampeón nacional De rienda Y Kelola Tricampeona nacional De rodeo Y una hija Del Alocado Nuestra es la que La que acaba de ganar La credenciadora De Rosario Este año Del freno Así que es una sangre Más que interesante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!